En este recorrido que iniciamos en este 2024 por distintas jurisdicciones seccionales de policía de Paraná para conocer la dinámica, para conocer qué zona cubren, cuáles son las problemáticas que atienden habituales. Sí, en este momento estamos con el comisario Guillermo González, él es el jefe de la comisaría segunda de la ciudad de Paraná y en este cometido de llevarle a la sociedad información de las dinámicas que tienen que ver con cada jurisdicción, la primera pregunta obligada es primero buenas tardes, muchas gracias por haber venido a asistir al programa y la primera pregunta es, ¿qué calles delimitan la jurisdicción de la comisaría segunda? Sí, buenas tardes para ustedes y para toda la audiencia, la jurisdicción de comisaría segunda abarca lo que es Avenida Ramírez y al sur estamos lindando con lo que es comisaría sexta, tenemos todo lo que es la vía férrea, calle Alejo Peiret y finalizan lo que es la peatonal San Martín, estamos lindando con comisaría primera y lo que es al norte finalizamos en calle Nogoyá, lindando con comisaría octava, ese sería el radio jurisdiccional de comisaría segunda. Importante, una zona muy grande y densamente poblada. Sí, efectivamente, más allá de eso, la gente que a diario por diferentes cuestiones concurre al centro, digamos, lo que suma y agrava más la situación y se dan diferentes tipos de hechos, no solamente hechos delictivos, sino también accidentes de tránsito, tenemos muchos a diario por esta cuestión. En ese sentido, por lo que nos decías, veo que hay la zona de influencia de la comisaría segunda tiene mucho lo que tiene que ver con el centro comercial y con distintos centros comerciales porque también la ciudad está teniendo ese fenómeno de que por fuera de lo que es la peatonal San Martín, hay calles que ya constituyen una dinámica comercial propia como calle Bolaguaychú, por ejemplo, o bueno, son de otras jurisdicciones, pero específicamente en este sentido. ¿Cuáles son las problemáticas que ustedes más advierten o divisan o demandan la presencia de los efectivos para darle respuesta? Claro, como les decía en primera instancia, lo que ocurre a diario y con mucha frecuencia por la cantidad de gente que acude al centro son accidentes de tránsito. Una de las problemáticas que tenemos son los accidentes de tránsito. No todos son con lesionados, hay varios accidentes que son sin lesionados, que no es competencia directa de la policía, pero sí intervenimos siempre en primera instancia ante el llamado del ciudadano a asistir a las personas y siempre se da o se articula con las demás áreas, ya sea de tránsito municipal o de colisiones para que realicen las actuaciones siempre que sea sin lesionado. ¿Ustedes tienen, con diferencia de otras comisarías, la colaboración de más áreas o no? Porque están los bancos, en la zona de ustedes, hay muchísimo más movimiento de personas que otras seccionales o no. Sí, efectivamente tenemos la colaboración por parte de la Dirección Operaciones de Seguridad como sí también de personal de la Jefatura para cubrir todas las entidades bancarias y diferentes corredores comerciales, como bien usted lo mencionaba, para hacer y brindar un buen servicio de seguridad a la ciudadanía. Uno piensa que, o ve los partes de la Jefatura Departamental de Paranar con los distintos hechos que a diario ocurren en la ciudad, y uno advierte que, no sé si crecen, pero que persisten los delitos contra la propiedad, incluso robos de zapatillas, personas que escalando un muro entran en una casa, esa dinámica, ¿ustedes la advierten en la jurisdicción? ¿Es algo preocupante para la Comisaría Segunda? Sí, efectivamente nosotros tenemos hechos menores, ya sea hurtos o robos de bienes que son dejados en la vía pública por la cantidad de gente que anda, que circula, también así la gente de los barrios que sube al centro, ya sea para cirugiar o para cuidar coches. No toda la gente es mala, pero sí hay gente que lamentablemente se aprovecha de ese bien que está en la vía pública, que está sin medidas de seguridad y se apodera legítimamente, entonces sí tenemos de esos hechos. Últimamente estamos teniendo robos de medidores de agua, de picaporte, que son cosas básicas, pero que suceden y que estas personas que están en la calle se apoderan de ese bien que una vez que lo comercializan, no le van a sacar, no le sacan mucho provecho, pero sí causan un gran daño, digamos, al dejar... Sí, un trastorno. Efectivamente, dejar una familia sin agua, entonces también a raíz de eso obviamente se han realizado muchos procedimientos donde se han obtenido resultados favorables para la causa y algo de resaltar que generalmente la gente que comete los hechos en nuestra jurisdicción son de otros lugares, son de otros barrios, digamos, de la periferia, ya sea de lo que es la Villa 351 que tenemos Lindante al Sur o del barrio Belgrano y otros barrios, digamos, estamos aledaños, también tenemos la zona norte, lo que es Macarone, generalmente el 90% de los autores de los hechos son de otras jurisdicciones, no de la nuestra, pero sí, digamos, ya le digo, trabajamos con la colaboración de las comisarías de las jurisdicciones que tienen los autores, como sí también con personal de investigaciones de la departamental y división robo y hurto para esclarecer esos hechos. ¿Puede ser que es como una jurisdicción que nunca duerme? Porque si comparamos otros lugares a la noche, merma la cantidad de gente que circula, ustedes tienen todo el tiempo de circulación porque tienen calles importantes y hay movimiento en el centro, claro. Exactamente, sí, a la comparación de otras comisarías, sí, siempre ingresan un poco más de eventos y de situaciones, sí, sumado también, otra cosa muy importante, es que nosotros tenemos comprendido lo que es el Hospital San Martín, el Hospital San Roque y la Terminal de Ómnibus, que también, digamos, son lugares muy grandes, que concurre mucha gente y a la vez también demanda nuestra intervención, supongamos el Hospital San Martín, ingresa un herido de arma de fuego, de arma blanca, de otra jurisdicción y nosotros somos los encargados de ir y realizar las primeras diligencias, depende del hecho, si es un herido de arma de fuego, si hay algún indicio o elemento de interés para la causa, ya sea prendas de vestir, con manchas de sangre o algún proyectil, somos nosotros los encargados de realizar esas diligencias y aportarlas, digamos, a la fiscalía. Pero además, disculpame si te interrumpa, también seguramente deben intervenir para pacificar o para evitar que, porque ha ocurrido que en el Hospital San Martín ha habido enfrentamientos entre familias que llegan cada uno con un familiar herido, lastimado o lesionado y se produce allí un enfrentamiento que afecta a la provisión del servicio de salud, afecta a los médicos, enfermeros. Me imagino que ustedes tienen que dar respuesta también ante esas situaciones inesperadas. Exactamente, exactamente. En esos lugares tenemos una consigna policial, digamos, permanente y es el cual nos alerta ante una de estas circunstancias que requiera, digamos, mayor presencia policial donde acudimos los móviles. Pero sí, es casi a diario, digamos, nuestra intervención en estos lugares. O sea, estoy pensando, me estoy tratando de ubicar geográficamente en la jurisdicción y se me ocurre que hay varias plazas que están dentro de la jurisdicción. Una que se me ocurre, la primera, la de Sempeña, la de Bombero también, si no me equivoco. Sí, tenemos... ¿Cómo es la dinámica relacional? Si bien hay una posta fija en cada plaza ahora, una medida interesante, pero ¿se siguen cometiendo algunos delitos en las plazas que antes eran para que la familia las visitara y ahora de noche tal vez no se puede? El problema que tenemos actualmente son las personas en situación de calle que están pernotando, digamos, o particularmente mayor parte del tiempo están en estos espacios públicos. Bueno, no es directamente, digamos, una competencia de la policía, pero sí, digamos, intervenimos diariamente con esa cuestión. Trabajamos articuladamente con las áreas que tienen injerencia. Hemos tenido reuniones, digamos, con grupos de trabajo conformados por personal idóneo del municipio que tienen la competencia directa. También ha asistido la Defensoría del Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, las áreas de salud mental del Hospital San Martín, del Hospital Escuela, porque no todas las personas que están en situación de calle no son casos comunes, hay algunos casos que son de adicciones y son bastante complejos, entonces necesitan ser tratados, abordados por personal idóneo y, bueno, esperemos que eso tenga su resultado. Sí, también te voy a llevar así por distintos lugares, ¿no?, o distintas situaciones. También pienso, ¿no?, una jurisdicción que tiene mucho centro comercial bajo su jurisdicción, su ejido, y los delitos de estafa siguen sucediendo, han mermado, las alertas que se emiten desde el Estado, ¿no?, avisando a la sociedad que tiene que estar atenta ante un llamado extraño, o en esta dinámica comercial, ¿no?, de pagar con un cheque falso, o con transferencias que no son tales. ¿Se han encontrado con casos de ese tipo? Sí, sobre todo, digamos, la gente concurre a la dependencia a realizar la denuncia, ya una vez consumado el ilícito, porque generalmente se da, digamos, obviamente a través del teléfono, de la computadora, donde ellos realizan una compra, o a través de un llamado telefónico, y no físicamente como era antes, eso ya prácticamente no se da, generalmente lo estafan al realizar una compra, o le hackean el WhatsApp, generalmente van a hacer la denuncia, y nosotros le damos intervención al área competente, que es delitos económicos, que se encarga, digamos, de la investigación específica. Bueno, una jurisdicción que, por lo que lo escucho, necesita no solamente de la comisaría, sino, bueno, como usted decía, de otras áreas, como son la bancaria, que es la 9-11, trabajando todo en forma coordinada. Exactamente, digamos, son los recursos de la jefatura central que mencionaba y de la jefatura departamental, que está dentro, sería la división 9-11, bancaria, como así también Cuerpo y Guardia, también la Guardia Especial, y comisarías aledañas que nos colaboran en lo que es el límite, digamos. Pues hay que estar pensando así, ¿romo de bicicleta en la jurisdicción, en la zona, son frecuentes, disminuyeron? Bueno, han disminuido, pero sí, ya le digo, son gente, estos autores, oportunistas, cuando ven una bicicleta que está sin medidas de seguridad, ya sea que la hayan dejado estacionada frente a un local o frente a su domicilio, esta gente que está de paso, que generalmente es gente de paso, como le mencionaba, que no son de la jurisdicción, se la lleva, que la lleva, no importa si hay cámaras de seguridad o no. Al ladrón lo hace la oportunidad. Claro, exactamente. Cuando dejan algo a mano, lamentablemente... ¿Y con qué recursos, con qué estrategias o tácticas cuentan ustedes para prevenir, si se puede decir la palabra, una situación de esa, un delito que está, como podríamos decir, en tránsito, en estado potencial y cuando ve la oportunidad lo hace? ¿Cómo se puede abordar eso? ¿Con presencia, con circulación de los efectivos? Sobre todo con la prevención, como usted bien lo decía, nosotros en la dependencia contamos con dos móviles policiales, dos motos y recursos necesarios para que estos móviles circulen las 24 horas del día haciendo sus relevos pertinentes. Pero sí, con la presencia en el lugar, realizando prevención y tratando de concientizar a los vecinos para que no dejen esos bienes a mano o sin medida de seguridad, siempre se dan reuniones con los vecinos donde charlamos estos temas, le indicamos qué es lo que debe hacer ante un ilícito, que debe llamar en primera instancia 9-11, que es el medio más rápido que tiene un geoposicionamiento de nuestros móviles y va a comisionar al móvil o a la unidad que tenga más cercana al lugar para que acuda. Y es como una seccional, o me da la sensación a mí que es la que con más tecnología cuenta para colaborar en las investigaciones porque tiene muchísimas cámaras, es una zona, la céntrica, bancos tienen cámaras, comercio tienen cámaras, uno a veces pasa por las calles en el centro de Parnais, es una zona que tiene como una sensación, te da más tranquilidad que otros lugares para andar. O te sentís más vigilado. No, bueno, pero el laburante que sale a trabajar, me parece que se siente como mucho más seguro en esa zona. Sí, efectivamente, hay muchísimas cámaras de los comercios, de los domicilios particulares y también cámaras de videovigilancia de 9-11 que están monitoreadas a las 24 horas y bueno, gracias a esos recursos hemos esclarecido muchísimos hechos, han quedado filmados los autores y gracias a eso se lo ha podido reconocer y realizar diferentes procedimientos como ser allanamiento. Tengo una pregunta que tiene que ver con la dinámica propia de la peatonal San Martín. ¿Les genera algún tipo de demanda extra? ¿Así como está la tienen controlada? ¿Les demanda una presencia mayor? En la peatonal ya están designados los funcionarios que son, como usted decía, de bancaria, estos funcionarios son dependientes de la división bancaria y con esa presencia que tenemos, más otras recorridas peatonales que se realizan en forma paulatina, es suficiente, está controlada lo que es la prevención en ese lugar. Más allá de la cantidad de gente, cuando se viene una fecha festiva, digamos. Navidad, Año Nuevo, Día de la Madre, Día del Padre. Exactamente, ahí sí se refuerza todo lo que es la zona céntrica. González, muchísimas gracias por habernos visitado. Seguramente no va a ser la única vez que lo invitemos, que estemos hablando sobre la jurisdicción o sobre situaciones particulares que se viven acá en la ciudad y justamente en la jurisdicción que usted tiene a su cargo. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Escuchábamos a Guillermo González, jefe de la Comisaría Segunda de la Ciudad de Parna.